Establecemos contacto vía telefónica con nuestra reportera Verónica Orantes. Ella está en el lugar y nos informa ya en los últimos minutos de la sentencia que se ha dado. En este caso, que se le ha dado seguimiento, por supuesto, por varias organizaciones de la sociedad civil y de la prensa internacional. Adelante, Verónica. Escuchamos qué es lo que sucede allá, en Torre de Tribunales. Gracias. Buena tarde. A 70 años de prisión fue condenado Pedro García Arredondo, en el que se le imputan 40 años por el delito de desaparición forzosa y 30 años por el delito contra los deberes de la humanidad. Él fue señalado como el autor de la desaparición de Enrique Enrique Salito, estudiante universitario. Fue detenido el 4 de marzo de 1981. Tres meses después, fue liberado, fue liberado exactamente el 9 de junio de ese año, a las 6 de la tarde. A una cuadra fue subido en un pico y desde entonces se desconoce su paradero. El delito por el que él se le imputó en ese momento fue el de, por tener documentos de política, especialmente de propaganda subversiva. No sé si ustedes tienen alguna duda allá en el texto. Claro que sí, Verónica. Quisiéramos saber cuál ha sido la reacción de la defensa y, por supuesto, qué procede en este caso. La reacción de la defensa es que presentarán un recurso ante la Corte de Constitucionalidad. Ellos aducen que existe una inconstitucionalidad por parte del tribunal, ya que no tenía derecho de conocer el caso por una amnistía. Sin embargo, los creyentes del grupo de apoyo mutuo señalan que sí se podía, debido a que existía una reconciliación en el artículo 8, que la amnistía puede conocer a los responsables de genocidio, tortura y desaparición. Muchas gracias, Verónica. Eso era entonces lo que nos decían desde Torre de Tribunales, 70 años de prisión para el exjefe policial, Pedro García Redondo. Según la investigación del Ministerio Público, entre marzo y junio de 1981, él planificó, coordinó y aprobó la desaparición forzada de varias personas durante los finales del conflicto armado en nuestro país. Claro, y nosotros...